Soy de Ensenada, Oja, California. Tengo 27 años. ¿Por qué escogiste el nombre Kalim? ¿Tiene algún significado? Lo que pasa es que así me han dicho toda la vida. Soy Kalim Jr. por parte de mi papá, entonces desde que nací me han dicho Kalim. Soy fotógrafo de eventos sociales, como bodas, aniversarios, cumpleaños. Pero tengo otro talento, que es mi pasión, cantar. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito en tu vida? Con mi pareja vamos de repente a hacer rapel y haike. ¿Tu pareja vino? Hola, mi amor. Qué guapos los dos. Qué bonita pareja. He decidido venir para demostrarle a mi familia que lo puedo lograr. Ayer pedí que te murieras Porque te odio de a de veras Pero este idiota corazón Que se ha hecho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Porque estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme tus caricias Sé que estoy a punto de volverme loco Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé ¿Estás nervioso? Sí, estoy nervioso. Ana Bárbara, por favor. Mira, te voy a decir por qué no le pongo fuera Porque quiero que entienda También está aquí su pareja ¿Qué quiere que entienda? ¿Que él está cantando acá y la pista está en el cenar? Ok, estoy de acuerdo Amor, te me perdiste Pero tienes un color de voz Pero precioso Gracias, gracias, gracias Yo te voy a dar el pase Sí, o sea, que vayas Sí, yo también No les quiero dar el pase Me siento que puedes mejorar Claro, claro que sí Usted tocó mi botón, don Cheto No das Don Cheto, eso no se vale Eso no se vale, eso es trapa Dale un abrazo Así Es como tocarme las pompas La bronca es que ahora tienes babadora Porque este... Ok, pues sí Que el público... Que el público... Kalin Te van a mojar si le entras Amor, prepárate Pues ya estoy aquí Y entró a la babadora Vale, vale Se me disparó Aquí estamos con Kalin Que decidió meterse con su pareja a la babadora Y se tienen fe de que... Confiamos en la superfe y el público Ojalá lo que canta Chiquis, me acompañes a darles la noticia, por favor Ok, ok Ay, tú tienes buena vida Pero la gente les puede haber dado El voto de confianza Para que estén en cuartos de final Así que aún todavía no sabemos Si se quedan Todos cometemos errores O si se mojan con la babadora Alright, guys Están bien chulos los dos, eh No se preocupen Que todo va a estar bien, eh Pero... Perdón, sugiero que cuando Hay más de una persona en la babadora Le pongan doble carga No, no ¿Para qué? No, ¿por qué? Pepe, no No, ¿por qué? Si así no es Ellos entraron porque se aman Y uno apoya al otro Ya quisiéramos mucho Es una pareja Chiquis ¿Tú qué crees que pasó? Yo siento que el público lo apoyó Porque ellos entienden Que estaba nervioso Ocho de cada diez personas han decidido Que Kalim Y su pareja Vienen a cuartos, eh No pasan No No ¡Apate! ¡Tarán! ¡Oh, my God! ¡Gracias!